Si te sorprende que me tome yo esta copa No es por la pena de que vas a abandonarme Estoy contento y voy a tomarme otra A tu salud porque por fin vas a dejarme Esa es la puerta por donde una vez llegaste Te adentraste hasta el fondo de mi alma Allí está abierta desde aquí se ve la calle Yo te suplico que la cierres cuando salgas Es mi cumpleaños y me voy a ahogar en copas Con mis amigos que vendrán a festejarle Solo te pido de favor si no te importa Quiero estar solo que a ti se te hace tarde Esa es la puerta por donde una vez llegaste Ahora que salgas por favor no des portazo No se te olvide que una vez por ahí entraste A refugiarte derrotada entre mis brazos No se te olvide que la cierres cuando salgas por ahí entraste No se te olvide que la cierres cuando salgas por ahí entraste A qué se debe tanto amor que ahora tú sientes por mí Ya no recuerdas el dolor que yo también sentí por ti La vida quiso que tú y yo sintiéramos lo que es amor Primero yo y después los dos Gracias a Dios fue un gran amor No esperes que te vuelva a besar Ni a suplicar Todo acabó Tú me enseñaste a engañar Luego olvidar Qué sucedió A qué se debe tanto amor Que ahora tú Sientes por mí Ya no recuerdas el dolor Que yo también Sentí por ti Cuando tengas problemas Si te acuerdas de mí Cuando todo termine Si te falta un amigo Recuerda siempre Cuanto te quise Y aún te quiero Yo soy el mismo No cumpliste nuestro juramento Te despreciaste mi amor tan sagrado Yo reconozco Ni en mi derrota Ya sin embargo Siempre te quiero Despreciaste mi vida No te guardo rencor Comprendí que era inútil Retener tu cariño Dejaste mi pecho Herido de muerte Y te marchaste Por tu camino No te guarde ¡Gracias!